Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y poco a poco se muere la niña Que empieza la aventura de la vida Ahora Enciende como un sol la primavera Mis sueños se cubrieten en promesas Que cambia el corazón de cristianera Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia día con día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora Ahora Me encanta la mujer que me dormía Y poco a poco se muere la niña Que empieza la aventura de la vida Empieza la aventura Ahora Me siento como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Que cambia el corazón de cristianera No se para y no se va a girar Es tiempo para vivir Tiempo de mal es tiempo para sentir Y decir sin hablar y escuchar sin oír Un silencio que rompe en el aire ¡No! ¡Da, que mirá! ¡D beam! ¡Ne, que me da saben! ¡Nooo! ¡No! ¡E ara! ¡Evet! ¡She와 las cantras! ¡He out! ¡Je워! ¡Je mare! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.